¿Qué pasa con Carotti? ¿Menos mediocampistas de contención? ¿La defensa tratando de plantarse mejor para que no lo sorprendan aún? Sí, sí, o sea, el planteo de San Lorenzo va a ser lógicamente más arriesgado que normalmente lo hace. Igualmente podemos correr el riesgo de quedar un poco protegido atrás porque nos vamos a sumar con mucha decisión al ataque para tratar de descontar la diferencia de goles que tenemos que lograr. Y bueno, esperemos que podamos convertir esa cantidad de goles para pasar a la otra rueda. Alguien nos habló mucho de los conflictos que hubo en San Lorenzo en el último tiempo, que el sábado último hubo una serie inconveniente. ¿Qué fue lo que pasó? No, fue un intercambio de palabras en un tono bastante fuerte, pero que no llegó a la dirección como se dijeron en muchos lados. Pero son cosas que ocurren en un momento tan difícil como el que se está viviendo acá en San Lorenzo, donde todo el mundo está un poco desmoralizado por la alternativa de poder quedar afuera de la Copa Libertadores. Mario, San Lorenzo necesita cambios más allá de la clasificación o no de esta noche. ¿Necesita cambios profundos para enfrentar tanto el torneo local como el futuro próximo de San Lorenzo? Obviamente está clasificado para la Liguilla, ¿no? Sí, creo que de quedar afuera acá en la Copa, la próxima meta nuestra tiene que ser la Liguilla. Lógicamente que de acá a la Liguilla falta un mes y medio aproximadamente. Y bueno, en ese periodo de tiempo va a haber que cambiar muchas cosas. Acá todo el mundo sabe lo que se hizo mal y lo que se hizo bien. Y bueno, hay que empezar a cambiar todas esas cosas que se hicieron mal para que en un futuro este equipo vuelva a marchar como lo hizo en alguna oportunidad. ¿Consideras que el cambio de técnico en mitad del campeonato, en un momento que quizá no era el propicio, fue una decisión atinada? Lo que pasa es que yo no puedo opinar porque la decisión de cambiar del técnico fue de la Comisión y del Presidente y fue por un enfrentamiento que había entre ellos que yo no sé bien por qué causa era, así que no me corresponde opinar en ese tema. La fe es el último que se pierde, ¿no, Baralino? Sí, seguro. Como te dije recién, nos queda una luz muy pequeña de esperanza y que estamos dispuestos a ir a jugárnosla esta noche para dar vuelta a esta situación. Baralino, gracias. Gracias a vos. Gracias.